Agustín Canapino, felicitaciones, el poleman de viernes, diste el primer paso en un circuito que siempre te ha caído bien. Bueno, gracias, agradecidísimo a mi equipo por supuesto, pero sabiendo que hay que ser cautos porque mañana la pista va a estar mucho mejor, va a estar mucho más rápida. Así que disfrutando de esta pole provisoria, pero ya enseguida ponernos a trabajar para que mañana podamos seguir siendo rápidos en otro circuito que será distinto al de hoy. ¿Cómo fuiste tomando la tanda? Porque un entrenamiento que se demoró mucho y tal vez una pista que estaba muy difícil. Sí, la pista al principio estaba muy sucia, ahora sigue estando sucia pero menos y va cambiando la adherencia en el asfalto y por lo tanto las sensaciones arriba del auto. Así que vamos tratando de acomodarnos a esa evolución de la pista y haremos lo mismo mañana. Pensando en lo que fue la vuelta rápida, ¿cuánto redondito fuiste en toda la vuelta o todavía hay por mejorar en algún sector? Fue redonda la vuelta, fue buena, pero por ahí no quedé del todo conforme con el balance del auto. Creo que hay que hacer algunas pequeñas modificaciones para mejorar un poco en algunos lugares. ¿La goma nueva le cayó bien al auto pensando en mañana? Sí, le cayó bien y mañana tenemos un juego para poner nuevo también, así que trataremos de dar lo mejor. Hoy pusimos dos gomas, mañana pondremos cuatro. Hay un clima que es bastante parejo para todo el fin de semana, ¿crees que puede ayudar a que se mejoren los tiempos a medida que pasen las tandas y agarre más grill la pista? Sí, sin dudas. Mañana los tiempos se van a bajar y mucho, veremos cuánto y quién es, pero nosotros somos conscientes de lo que hoy es provisorio y que mañana será la realidad. Agustín, gracias por estar en Mundo Sport y que sea con suerte el resto del fin de semana. Muchas gracias.